Bajo el Agua es el nombre de la nueva producción musical que nos presenta la cantante nariñense Vivi Guerrero de visita al canal CNC de Pasto. Bueno, estoy muy felices de compartirles a ustedes Bajo el Agua, que está dentro de un género llamado Pop Mestizo. Este es un mestizaje entre sonidos de instrumentos andinos, quenas, zampoñas, charango, bombandino, mezclados con pop, con electrónica, con denso. Para que sientan esta experiencia, se sumerjan en ella, es una analogía entre el amor y estar bajo el agua. El video se produjo en la ciudad de Bogotá. Se utilizó proyectores, un proyector HD, para que dé esa sensación como del agua. Se buscó una imagen del agua digitalizada para que dé la sensación que estaba bajo el agua sin estarlo. Y aparte de eso, construimos una piscina de 15 centímetros más o menos de profundidad para ya poder humedecerle y darle ese aire ya realmente mojado. También entrando un poco al tema de bajo el agua, porque estar bajo el agua es siempre relajante, es delicioso, incluso cuando estás en la ducha o en una bañera o en una piscina o en el mar. Además, Vivi realizará este jueves 28 de noviembre un concierto en las instalaciones del Rey Lagarto, para que ustedes conozcan más de su música. El concierto va a ser pasado mañana, jueves 28 de noviembre, a las 8 de la noche, en el Rey Lagarto, para que no se lo pierda. Me pueden seguir en YouTube como Vivi Guerrero, busquen el video Bajo el Agua, mírenlo una y otra vez. En Facebook como Vivi Guerrero, Instagram y Twitter, arroba Soy Vivi Guerrero. Vivi Guerrero de visita al canal CNC de Pasto promocionando su nuevo sencillo llamado Bajo el Agua. Una vez más. Siente este ritmo, báilame, sigue mi cuerpo, báilame, esta noche, bajo el agua, bésame. Siente este ritmo, báilame, sigue mi cuerpo, báilame, esta noche, bajo el agua, bésame. Suena, oh, yo, yo, suena, oh, yo, yo, soy el agua.